Anoche volví a soñar. Anoche volví a soñar que éramos como aves, y que libres como el mar, recorríamos tierra y aire. Suerte tengo de haberte conocido, suerte que siempre me ha faltado, suerte que por fin ha venido, y espero no me haya abandonado. Dos noches hace que te conozco, dos noches que llevo soñando contigo.